¿Qué pasó? ¿Te moré ya? Es que es muy, muy rápido caía el bus, por eso te tiraba de un solo. En cambio yo no me deslizaba. Vaya atención, pensé en los retos para Tania. Yo le pongo a poner. En el próximo video déjenme decirles que yo voy a estar jugando con ellos. En los del Nailo se lo veamos esperando una semana más. Y le voy a estar dando con todos los retos con ustedes. Ahora no lo hice, no creas que porque no querías. Yo hasta la cabeza puse en la taca, hasta aplastadita quedó ahí. ¿Ya pensaste en el reto o techo? No todavía. Mira hasta acá, hasta aquí llegamos. Yo hasta aquí ya fui a parar. Yo hasta aquí llegué. Ahí está marcado todo. Vea con todo eso que está ahí marcado ahí que debe. Bájate. Espérame. Vamos a poner a esta niña a comer tierra. Vas a ver vos que no es fácil cuando la hagas. Ahí te vas a dar cuenta que duele que hagan trampas. Comer tierra ya. Comer tierra. Vamos a ver Es refinja ya. Cualquier piel, depende. Está bueno A tapas... Ya no hay asign either pero esos frases. Pasan tres frases. Por eso sí, começa un poquito tierra. Dame elappropri των latinos. No hay anything to ricotta… Da una cosa presente. Y poner el replicated detrás. Comer tierra. un beso en los pies y tercero déjate pegar con la pichinga en la cabeza donde hay una pichinga son tres talegazos un talegazo anda a traerla y me da un talegazo pero uno bueno ¿ya le pusiste reto? ¿cuál es? es que esta una pichinga me va a dar la cabeza solo eso solo eso estuvo compasión de vos ¿por qué yo le exigí? no, tramposo lo amenazas te amenazas curate ¡acordó! 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 Este cojo está de fiesta, lo comió y no lo partió. Este cojo está de fiesta, lo comió y no lo comió. Este cojo está de fiesta, lo comió y no lo comió. Este cojo está de fiesta, lo comió y no lo comió. Este cojo está de fiesta, lo comió y no lo comió. Este cojo está de fiesta, lo comió y no lo comió. Este cojo está de fiesta, lo comió y no lo comió. Este cojo está de fiesta, lo comió y no lo comió. Este cojo está de fiesta, lo comió y no lo comió. el pedo tambien el pedo creo que no fue muy actoso porque se escucho como que de hace meses que no salia es decir un pedo de la risa que le dio cochínate con fijoles ibas pero ni modo que me gusto, no grabemos y tiramos otra vez también y los tiramos con cervecita y me imaginate vienes que yo lo desjuego yo le dije hagamoslos con soda y ella me dijo no que sea en shop si esta en el tiraje volado rapido esos vasos de tequila esos vasitos entonces este es que la soda empanza y el tequila no empanza se equivocas y es peor todavia no hombre esta loca el tequila no rico se siente no asi como estamos jugando nosotros rapido pues si yo se lo que te digo eso dulce te empanza ligero si te empanza si te suben los erutos y vos agitandote igual igual el alcohol se te va a subir la cabeza y ya despues ya no vas a andar haciendo lo que debes de hacer van a andar haciendo el alcohol asi como cada vez que andabas tirando el pedito al otro asi que gracias por habernos acompañado nos veremos en un proximo video cuídense mucho bendiciones peloncitas y peloncitos bendiciones bye bye 6 gracias 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 gracias